Este domingo en Cineplay Si mato personas, pero solo mato a los malos Un asesino profesional tiene la tarea de matar al directivo de una compañía petrolera Bienvenida, pide lo que quieras Y no te emociones No me emociono Pero sus problemas se multiplican cuando tiene que organizar la boda de una estrella local de pop Para evitar ser descubierto ¡Acábenlo! ¡Mátenlo! Negocios de guerra, domingo 18 horas en Cineplay Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT